Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Níñez, por 88.1 FM. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Economía, Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Soy Rafael Níñez, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia Todos en Twitter y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. También visiten por favor nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección completa, todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Hoy vamos a conversar sobre la administración del dinero, sobre el efectivo, cómo administrar el efectivo, sobre todo en una economía inflacionaria. Y fíjense algo que a veces es difícil, la disciplina. Hemos conversado en programas anteriores sobre nuestra matriz básica en inflación. Nuestra matriz básica en inflación es tener un presupuesto y asignar ese presupuesto sobre los desembolsos, el caso de los desembolsos, el lado de los desembolsos, más productivos. Por eso evitemos las cosas que son baratas y malas, para hablar claro y raspado. Enfoquémonos en aquellas cosas buenas, en aquella cosas que reproduzcan satisfacción e ingresos, que pueden ser cosas buenas y baratas, o buenas y económicas, o buenas e inclusive caras, o costosas. Pero que van a dar un rendimiento. Eso es fundamental. Esa disciplina, poder distinguir eso, es muy importante en un momento de inflación. Y por supuesto, tener estrategias para administrar el efectivo que pierde su valor si lo dejamos mucho tiempo en nuestra mano. Es necesario que ese efectivo funcione, trabaje para nosotros. Es muy importante, por eso, tener estos conceptos básicos en la mente, para administrar correctamente el efectivo y no gastar más de lo que ganamos. Fíjense que habló de gastar. Sí podemos invertir, hacer desembolsos para inversiones. Y ya vamos a hablar de eso hoy. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.